El proyecto de ley sobre el aborto que se discute en estos días propone despenalizar el aborto en Chile en tres causales y respeta la objeción de conciencia para los médicos que no quieran ejercer la interrupción del embarazo. Para algunos diputados, dicho proyecto que ya lleva semanas en discusión contiene letra chica, lo que lo hace ser un proyecto generalizado donde el gobierno no ofrece otra alternativa. Estamos en plena discusión del proyecto de aborto que ha impulsado el gobierno, el Ejecutivo, respecto de tres causales en donde esto se permitiría en nuestro país. Lo primero que queremos decir es que no solamente son tres causales, que nosotros hemos revisado las indicaciones, estamos siguiendo la discusión de este proyecto de la Comisión de Constitución y hemos visto que al final del día se disfraza solo para tener un aborto generalizado. Además, queremos decir que un gobierno, un Estado, de lo primero que tiene que preocuparse es de darle alternativas a las mujeres y no que esto sea lo último a lo que puedan recurrir, o lo primero a lo que puedan recurrir. Al respecto, la diputada de RN, Paulina Núñez, indicó que las leyes de acompañamiento a las mujeres que han tenido un embarazo no deseado no están avanzando y por lo mismo anunció que votará en contra del proyecto impulsado por el Ejecutivo. Por eso creemos que estas leyes de acompañamiento a la mujer que ha tenido un embarazo no deseado o complicado no están avanzando, al contrario, creemos que una mejora, la ley de adopción tampoco está avanzando y por lo tanto queremos dejar en claro que hoy día el gobierno ha entregado todo su esfuerzo solo a sacar una ley generalizada de aborto y no a entregar a las mujeres o a las familias chilenas una ley de adopción como corresponde, más rápida, más eficiente o, insisto, normativas que vayan a acompañar a la mujer en un proceso difícil, ¿cierto?, como puede ser un embarazo no deseado, que es votar en contra de este proyecto por convicción, en contra de este proyecto porque creemos que es un mal proyecto y que le hará daño a nuestra mujer y a nuestra familia y también no nos hemos quedado solamente en la crítica, sino que estamos luchando para que aquellas indicaciones que hemos presentado a este proyecto al menos sean recogidas transversalmente. Es de esperar que el proyecto que ya lleva semanas en discusión llegue pronto a un buen término con el fin de brindarles apoyos a aquellas mujeres que están pasando momentos difíciles en proceso de gestación. Gracias por ver el video.